Y escuchamos a Carlos Chepi, el secretario de Agricultura, terminó la reunión con la mesa de enlace. Esto es lo que dice en este momento. Estamos trabajando rápidamente con la industria, desde la Secretaría de Comercio, nosotros también con los tamberos y con la industria, para llegar a un acuerdo en esta misma semana o la semana que viene, a más tardar. Vamos a trabajar una propuesta para darle también un acuerdo que podamos sostenerlo durante los próximos 5 o 6 meses, por lo menos, en un contexto, reitero, donde la caída de los precios internacionales ha sido muy significativa y estamos dispuestos a sostener el mejor precio que podamos para los tamberos. Perdón. Después, obviamente, tuvimos una serie de consultas con lo que es ganadería, con lo que es cereales. Allí estamos trabajando en una serie de medidas, pero obviamente eso todavía no lo tenemos cerrado y son los temas que tenemos que trabajar a futuro. Acordamos con ellos que durante la semana próxima les vamos a arrimar una propuesta de cómo vamos a seguir trabajando, armar una agenda de trabajo a partir de estos temas, que obviamente los tenemos claros y estamos trabajando en ellos. y bueno, básicamente fue un resumen de lo que hemos estado charlando en estas dos horas y media, que fue de mucha amabilidad. Ricardo Echegaray, el director de la ONCA, les explicó con mucho lujo detalles todo lo que la oficina está haciendo, todo lo que se ha avanzado en ir resolviendo, muchos problemas que tienen que ver con los tiempos en la habilitación de los ROE, las compensaciones a los tamberos, que están en este momento ya saliendo los pagos para más de 8.000 tamberos por el mes de julio. En fin, hubo una buena cantidad de información, se llevaron una carpeta con toda la información que la ONCA dispone. Así es que bueno, en general fue una buena parte de la charla. Ahora, Chepi, parece que todo lo que usted acaba de enumerar no satisfizo al campo. Y entonces, ante eso, ¿qué se hace? Teniendo en cuenta que ellos van a analizar incluso medidas de fuerza. Bueno, cada uno está en disposición de hacer lo que le parezca. Yo te estoy comentando lo que nosotros hemos expuesto. Creemos que hay mucho avance en medidas muy concretas. Y esto realmente fue así. Y ahora, bueno, es lo que les puedo decir yo. ¿Qué nos agotaron, Chepi? Bueno, está bien. No fue lo que conversamos aquí adentro. O sea, sabemos que hay temas que tenemos que seguir avanzando, pero que también hay que generar las condiciones políticas para que esto se dé. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, las condiciones para poder dialogar tranquilos como lo hicimos hoy. Y acá fue una muy buena charla, con mucha altura. Nos planteamos las cosas. Estamos en conocimiento de muchos de los problemas que hay. Pero también es cierto que se ha avanzado y mucho. El tema es que, bueno, si no alcanzan estas cosas... Bueno, la propuesta nuestra es... Bueno, en todo lo que dije recién. La propuesta nuestra está dada en que nosotros, obviamente, que apostamos al diálogo, que hay que seguir trabajando muchos de los temas. Tenemos que seguir conformando comisiones técnicas para seguir abordando estos temas. Hay temas que son de relativamente más fácil solución y otros temas que son mucho más complejos. No hay ninguna duda que hay que seguirlos trabajando. ¿Usted da una postura, Chepi? El tema ganadero es un tema complicado, sí. 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 Digamos que sabemos eso, estamos trabajando. Por eso digo, hay temas que son más complicados que otros. Y que tienen que ver también con cambios estructurales que se están dando en la ganadería. Entonces, hay cosas que tenemos que trabajarlas desde la coyuntura, pero también hay que sentarnos. Y ellos coincidieron que el tema ganadero es un tema tremendamente complejo, que más allá de las medidas coyunturales que podamos tomar para resolver algunas cosas que somos conscientes que se están dando, el tema del mediano y largo plazo no es un tema de fácil solución. Pero bueno, esos son los temas que hay que seguir avanzando y en esto quedamos en seguir charlando. Gracias. 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 Gracias.